Putin fue recibido en el aeropuerto por Kim Jong-un. La comunicación entre Putin y Kim comenzó inmediatamente después del arribo del mandatario ruso, casi llegando a los coches de la comitiva. Los líderes se detuvieron y hablaron animadamente entre ellos durante unos minutos. A continuación, Putin invitó a Kim Jong-un a su Aurus presidencial. Los dos líderes salieron de la rampa por una alfombra roja en la que había guardias de honor a cada lado, con soldados alineados que representaban a las fuerzas terrestres, navales y aéreas de Corea del Norte. Según la Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA, por sus siglas en inglés, el mandatario ruso agradeció profundamente al jefe de estado norcoreano el cordial recibimiento que le dispensó en el aeropuerto. Además, se precisa que durante su viaje en coche los líderes intercambiaron las opiniones sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales conforme a los objetivos conjuntos. La última vez que Putin visitó Corea del Norte fue en el año 2000, cuando la nación estaba dirigida por Kim Jong-il, padre del actual líder del país. Por su parte, Kim Jong-un visitó Rusia en septiembre del año pasado. Tras llegar al país en su tren blindado, se reunió con Putin en el cosmódromo Bostochí, situado en la provincia de Amur, lejano oriente de Rusia. Además, el actual líder norcoreano visitó Rusia en abril de 2019 para mantener conversaciones con el mandatario ruso en la ciudad de Vladivostok.